Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van a todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez les voy a traer un video muy interesante que me pidió uno de los chicos suscriptores que es cómo controlar mejor el balón. Algunos ejercicios para ayudarnos a nosotros a controlar mejor el balón, que eso nos va a servir claramente para todos los partidos. Comencemos. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Este es un ejercicio de control. Obviamente nos va a servir para mejorar el control de la pelota y eso es fundamental para todos los partidos. Dato importante que les voy a aclarar, muy, pero muy importante, usar las dos piernas siempre en el fútbol. Obviamente todos tenemos una pierna AVI y otra pierna que la usamos para correr o para caminar, pero hay que tratar de usar las dos piernas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más posibilidades de salir para la derecha o para la izquierda y poder patear y poder definir de otra manera. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Es un ejercicio básico. Este ejercicio se basa en agarrar una pelota con cualquier piel que quieran ustedes, tirarla para atrás y darle como un paso en diagonal a nosotros mismos. La paramos con el otro pie y repetimos. Así, tiramos y agarramos. Cruzamos, agarramos. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a hacer es muy similar, pero hay una diferencia. Vamos a hacer para el costado con el pie, sube la, siempre sube la, para el costado, la empujamos con el otro pie y la agarramos. La empujamos y la agarramos, la empujamos y la agarramos, la empujamos y la agarramos. Así lo vamos a repetir por lo menos un minuto. Vamos con el ejercicio número 3. Este ejercicio nos va a servir mucho para tener el control bajo la suela siempre y para poder mirar a la vez. Arrancamos de un costado y pisamos para el costado. Pisamos, pisamos, cambio de dirección. Para otra pierna. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Bueno, bueno, bueno. Vamos con el ejercicio número 4. Este ejercicio se basa en hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la pelota con cualquiera de los pies. Para empezar no hay problema. La tiramos para atrás y después de tirarla para atrás tiramos un traco cruzado y la agarramos con el otro pie. Eso lo vamos a también repetir muchas veces. Eso nos va a dar mucho control y mucha seguridad en que le hace un cambio de dirección y siempre alejando la pelota del rival, que eso es muy importante. El ejercicio es así. Bueno, vamos con el quinto y último ejercicio de la lista. En este ejercicio lo único que vamos a necesitar son algunos colitos o en realidad los que ustedes tengan. Unas gemelas, unas pelotas o unas piedras, los que ustedes puedan. Es lo único que les tiene que servir para guiarnos y poder esquivar. En este ejercicio lo que vamos a hacer es esquivar los colos pelotos siempre pisando la pelota con una pierna y luego la paramos para la otra y la pisamos para el otro lado con la otra pierna. Se muestra cómo es el ejercicio. Pisamos con esta pierna, la tiramos para el otro lado, la frenamos con la pierna contraria y la tiramos de vuelta en diagonal. Así, una y otra vez. Esto nos va a ayudar mucho en el control de la pelota. Como hago no track, les voy a mostrar un ejercicio más que también es muy importante porque muchas veces nos pasa en el partido que nos llega una pelota de aire y la tenemos que bajar. y no siempre tenemos mucho lugar para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es recibir la pelota del aire, poner el pie y cuando apenas nos toca la pelota, sacar el pie. Esa es la clave para que la pelota quede muerta en el piso. Tirar y sacar. Lo único que tenemos que hacer es cuando viene la pelota del aire, poner el pie y no poner el piso. Levantamos siempre un poquito y apenas la pelota nos toca el pie, sacarlo. Se los voy a mostrar una vez para que lo vean. Lo que tenemos que tratar en este ejercicio es de bajar la pelota y mantenernos siempre en la zona donde tenemos marcado. Obviamente ustedes pueden poner 4 rumeras en un cuadrado y listo, no hay problema. Agarramos la pelota, la tiramos bien alta y cuando baja hacemos el ejercicio lo que acabamos de mostrar. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado y más que nada les haya servido para mejorar el control del balón. Y nos vemos en el próximo video. Espero me den un cariño, un comentario, un like. Suscribite que quiero llegar a 100 suscriptores. Y nada, a seguir entrenando. Gracias. 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 Gracias.